El Padre Vicente Martínez Torres, capellán de ejército en nuestras Islas Malvinas durante el conflicto de 1982. Estuve acompañando al Regimiento Infantería 25 de Colonia Sarmiento, Chubut. Volé a Puerto Argentino el 3 de abril, inmediatamente después de la recuperación. Me instalé en primer término en Puerto Argentino, en el ex cuartel de los Royas Marines, que hacía poquito habían sido desalojados de ahí y enviados a Montevideo. Mi labor, bueno, la de un sacerdote, pero un sacerdote durante un conflicto armado, en una guerra, por lo tanto una cosa variadísima. Hacía apoyo espiritual, atendía confesiones y después todo aquello que va como un anexo, ¿no? primeros auxilios, transporte de heridos y finalmente algo necesario, aunque no es deseable, pero también el dar sepultura a los muertos. En esa variedad estuve ahí los 74 días del conflicto, con algo más, unos días más, porque una vez que Puerto Argentino presentó el alto al fuego, yo tuve que quedarme en los alrededores para no caer prisionero y poder así evadirme de la isla por mis propios medios y poder traer todo este material que tengo como museo o reliquia de la guerra. La geografía me era muy conocida, terminé conociéndola toda y recuerdo un recuerdo tan lindo que, bueno, me veo de tanto en tanto obligado a retornar y recorrer de vuelta esas islas, ¿no? Lo he hecho ya cuatro veces, con distintas oportunidades, he ido para la inauguración del cementerio argentino en Darwin, la obra realizada por los familiares de los caídos de Malvinas, reemplazando el primer cementerio que habían hecho los británicos. Después llevé la imagen de la Virgen de Luján, que quedó allí en un nicho, como cobijando a los héroes que están sepultos ahí en el cementerio de Darwin, y luego acompañando a excombatientes para cerrar un poco su historia. Y finalmente, la última, fue ahora hace poco más de un mes para acompañar a un grupo de atletas que fueron a hacer la Maratón Internacional de Malvinas, esa maratón de 42 kilómetros, 195 metros.